Hola mis hermanos, bendiciones para todos, ¿cómo están? Los quiero invitar en este momento a que se inscriban a la Escuela de Apologética Católica, DASAM, donde podrás formarte con reconocidos apologistas desde la comodidad de tu hogar. A cualquier hora, a tu propio ritmo, 24-7. Podrás encontrar el enlace de acceso a la escuela en la descripción de este video y en la caja comentarios. Católico Ignorante, futuro protestante. Para que no te pase, te recomiendo el libro del apologista católico Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas, donde aprenderás sobre el purgatorio, bautismo de bebés, diezmo protestante, imágenes religiosas, virginidad de María y muchas más. Lo puedes encontrar en DefiendeTuFe.com Hola mis hermanos, bendiciones para todos, ¿cómo están? El día de hoy quiero hacer un video para reflexionar, para desahogarme y contar algo que me sucedió inclusive el día de ayer. Como saben, pues yo estoy haciendo transmisiones en vivo acá en mi canal de lunes a viernes a las ocho y media hora Colombia, donde toco temas como testimonios de conversión, música, noticias de la Santa Iglesia Católica. El día de ayer yo estaba tocando un tema que era un tema bastante importante de hablar, de expresar, de tocar y más en esta época, que es el tema de la pornografía, la masturbación. Es un flagelo que está acabando con muchas personas, que tiene atado a muchos niños jóvenes, que está acabando con matrimonios, que es un grave pecado. Entonces esto muy pocas veces se toca y a veces los creadores de contenido tampoco lo tocan porque se tienen que autocensurar, porque hoy en día todo lo están censurando en las redes sociales. Y lo que yo vengo a denunciar acá es que lo más triste que en el caso mío, por ejemplo, cuando yo estaba hablando ayer, yo no estaba promoviendo eso, yo no estaba aplaudiendo, yo más bien estaba en contra contando lo que hizo este grave pecado en mi vida y las consecuencias que tuve y cómo logré salir de todo esto. De hecho, si no han visto el video, se lo voy a dejar acá el link en la caja de descripción para que vean el video completo. Entonces yo lo hice fue precisamente para todo lo contrario que hace el mundo hoy en día. Que es promover, que es hacer creer que está bien, que es normal, inclusive en los niños, como ya he hablado en otras cosas, en otros videos, el mundo está hipersexualizado por todos lados. Vemos en videos, en canciones, en series de televisión, en dibujos animados, estos temas, promoviéndolo. Yo más bien estaba haciendo todo lo contrario. Y yo sabía que podía suceder algo así. Y sucedió, me censuraron el video. El video está todavía, pero al momento que yo terminé, ya salía como con una advertencia que a mí, pues eso no lo ven ustedes, lo veo yo, diciendo que el video incumplía con algunas normas. Y pues yo tuve que meter el reclamo y esperar ciertas horas para que ellos dieran su veredicto. Gracias a Dios que me lo devolvieron. Pero hay muchas veces que hago videos y no me los devuelven. Están ya, quedan limitados. O sea, los puedes ver, pero YouTube les restringe el alcance. O sea, no llega a muchas personas. Entonces yo digo, wow. O sea, ¿cómo puede ser que me censuren un video educativo para que las personas no caigan en esto? O para que las personas salgan de este grave pecado y se puedan salvar matrimonios y vidas inclusive. Pero sin embargo, la música de Anuel, de Bad Bunny, de Maluma o de cualquiera de estos reggaetoneros, esto sí lo promueven. Esto sí lo promueven. O la ideología de género, esto sí lo promueven. O como vemos que Adidas ahora tiene un traje baño de mujer y lo promociona a un hombre. Eso sí no lo censuran. Eso lo que hacen es aplaudirlo. ¿Ok? La música de Bad Bunny, que es pornografía auditiva, eso tiene miles de reproducciones, miles no, perdón, miles de millones de reproducciones en YouTube. Los videos más vistos en YouTube son de ese cantante. ¿Y qué dice su música? Es pornografía auditiva. ¿Y por qué no censuran a estos personajes? ¿Por qué no censuran su música? Y más bien inclusive hasta los colegios lo están poniendo, tristemente. Ponen este tipo de música. Pero cuando viene alguien a hablar en contra de esa agenda, cuando viene alguien a hablar en contra de todas esas cosas que nos quieren imponer, eso sí lo censuran. Pero tenemos que seguir firmes en esta batalla cultural, donde hoy en día lo bueno lo ponen como malo, y lo malo lo ponen como bueno. Y mientras Dios me regale a mí esta ventanita, yo siempre voy a seguir acá hablando, siempre conversando, denunciando, anunciando. Eso sí, siempre desde el amor y desde el respeto. Pero es triste que hay veces que tenemos que autocensurarnos porque YouTube nos puede inclusive cerrar el canal. Y mucha gente dirá, no, pero es que no seas cobarde. Queridos hermanos, hoy en día yo me dedico prácticamente al 100% a hacer contenido en YouTube. Llevo años ya trabajando para la obra del Señor acá a través de este canal. Son horas y horas. Por eso es que a veces me da risa cuando la gente me manda a trabajar. Obviamente gente ignorante, gente con el corazón lleno de envidia. Yo tengo, yo paso horas y horas editando, produciendo, creando estos videos. Y obviamente pues no lo puedo perder porque es una ventana para todos ustedes, para nosotros, para el pueblo de Dios. Para hablar en contra de estas ideologías. Entonces a veces toca uno buscar la manera de cómo disfrazar alguna palabra, alguna frase para que pues no lo puedan censurar. Pero no nos podemos dar el lujo de que nos cierren los canales. Entonces lo que les pido es pues mucha oración. Mucha oración para que pues este tipo de planes y de agendas y de cosas que no quieran imponer, pues no lleguen a su fin. Y que el Dios Todopoderoso toque a sus corazones. Para que estas personas vuelquen su mirada a Dios. Y vivamos en un ambiente más agradable. Que las cosas de adultos sean para adultos. Que dejen a los niños tranquilos. Eso es lo que nosotros le pedimos a Dios y a estas personas. Así que queridos hermanos, oremos. No solamente por mí, sino por todos los creadores de contenidos que a veces se ven con limitaciones por este tema de la censura. Los quiero mucho. Se me cuidan. Chao, chao. Hermanos, qué gusto en saber que ustedes están esforzándose para conocer más y más de su fe católica y crecer en su amor a Cristo Jesús por medio del TASAM. Hola, hola mis hermanos. Bendiciones para todos. ¿Cómo están? Los quiero invitar en este momento a que se inscriban a la Escuela de Apologética Católica DASAM. Donde podrás formarte con reconocidos apologistas desde la comodidad de tu hogar. A cualquier hora, a tu propio ritmo, 24-7. Podrás encontrar el enlace de acceso a la escuela en la descripción de este video y en la caja de comentarios. También puedes pedir los 20 libros del apologista católico Martín Zavala para que aprendas, para que te formes en cómo vivir y defender tu fe.